sorprendente muy buenas chicas muy buenas chicos hoy estamos en una nueva noticia de xbox one y es que que os parecería si os dijera que hay usuarios que están recogiendo firmas para que vuelva la política de xbox one que microsoft que microsoft anunció en el e3 efectivamente realmente está claro que nunca llueve a gusto de todos microsoft tras el feedback obtenido cuando presentó su xbox one y anunció cosas como por ejemplo el préstamo familiar o la conexión cada 24 horas a internet eliminó muchas de estas cosas de un plumazo como ya sabéis cambiando de manera radical su política para la consola ahora un usuario llamado david fontanet fontenot realmente está empezando a realizar una recogida de firmas ha enviado esta petición a microsoft para que devuelva el modelo de licencia digital que éste había anunciado en un principio palabras textuales cito esto debería ser el futuro del entretenimiento una nueva forma en la que podríais comprar tus juegos de manera digital entonces poder cambiarlos compartirlos o vender estas licencias digitales esencialmente se trataba de un steam para xbox la petición continúa señalando que se retiró porque sony cobra ventaja en la incertidumbre que esto había generado en el consumidor y quieren esto de vuelta no puede ser todo o nada tiene que haber un compromiso por parte de la compañía la petición como bien digo va está bajo el lema microsoft devuélvenos devuélvenos la xbox one que nos prometisteis en letres de momento cuando se ha publicado esta noticia en la fuente tenía 473 usuarios que no habían realizado esta firma veremos dónde queda todo esto pero parece sorprendente que alguna pues bueno que después del cambio radical que hizo microsoft aplaudido por la por la gente no después pues ahora hay usuarios que vuelvan a a pedir de vuelta su política pero bueno yo sé que había hay gente que le parecía muy bien y hay gente que no tú qué piensas te parecía bien la estrategia de microsoft en l3 y por qué cambio te parece bien en ese cambio quiero saber vuestra opinión como siempre y os dejo la noticia que ya sabéis dejar vuestro comentario que es primordial vuestro like y favoritos y nos vemos en la siguiente chao